Sam GM presenta Refuerzos Boca Juniors 2021 Parodia Después de tanto ardo Ya ha resolvido el fichaje Alceneis entra el guacho Un lateral de alto traje Llega fresco el peruano Del Valladolid con coraje Los gallegos enojados Con Boca por apurarse Tranqui piola perfil bajo Con su pique lleva un camuflaje El negro le manda hasta abajo Siempre activado cuidando el ataque Arranca y corre a lo lindo Por la derecha metiendo su viaje Siempre anda pegando unos tiros Y se viene pa' Buenos Aires Desde Córdoba Nico Orsini Centro delantero Un centro delantero que a boca se pasó La nula liberó y el Senai se agarró El pecho ya le metió Tio, tio, arriba les amenazó Sónico arranca bien rocker, se quiere meter entre los once Sueña jugarlo a Libertadores, sin entergoles, Córdoba al toque Roger, Briasco, Rolón Ricky quiere a Roger, pero 10 millones piden por él Lo rechazaron en inferiores, y ahora sale más caro que un porche Briasco se mete a la taquilla, va a tener que salir de la banquilla Rolón con una llegada que brilla, se puso a cantar subido a una silla Rolón con una llegada que brilla, se puso a cantar subido a una silla Gracias por ver el video.